Hola hermoso Hola hermosa ¿Qué tal? Yo soy Elvira Pero tú puedes llamarme Elda Y este video es para ti Para ti Para ti Hola mi hermosura Hola Hoy en este video Todo levanta Estoy aquí con nuestro hermoso micrófono Tres tío El micrófono con las orejas Para relajarte y hacerte dormir Así que ponte auriculares para escuchar mejor el audio de este video Porque así Bien Empezamos Si me sigues ya sabes que yo amo demasiado ese micrófono Siempre lo digo Siempre lo digo No No ¡Venga! Estos me encantan sobre este micrófono, por eso los tengo hoy Creo que se escucha la ventola de mi computador Lo vamos a tener como trigger bonus, ¿vale? Como white noise No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta! ¡Suscríbete al canal! 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 es particularmente amable este libro no sé si es la palma de la mano de tu troncho lo conocéis, porque nunca lo sabéis nunca lo había comprado antes simplemente el libro es un libro interno porque es gracioso y vamos a ver el libro que me pareció que empezaba a dar no sé si te recalas y no realmente es necesario aprovechar esta LDFC pero das Verde Pullis ella intentó pulsarlo y ella intentó gårme y borrar esto es muy desesperado porque cuando me gusta mucho yo voy a usar una cosa que hago mientras grabo pero no puedo sufrirnos estoy diciendo cuando veo un caro mientras grabo me voy a usar un supermotor me voy a hacer un video sufrir la piel se necesita bastante el aliento porque pues lo hace mucho tengo mucho recuerdo que al principio yo ya lo sabrán tiene difícil aplicar las luces pero siempre es ponerlo a la contemplada yo lo que me gusta es que quería mejorar por lo que me gusta es porque yo pensaba que como de que lo que me gusta de los suelos y los suelos y los suelos y los suelos y los suelos yo lo hago con el y ya que ellos lo habían contado si nadie me contaba un montón es que no voy a entender la técnica que hay detrás de los suelos funcionarios pero yo creo que hay realmente una técnica la 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 y fue una durmatería mía ahora creo que es que voy a cambiar los suelos para la cama con la mitad de la mitad de la pelo que es perfecto espero que te lo venga y la voy a cambiar los suelos me lo voy a cambiar los suelos ok y en el momento de la traje son dos primeros dos, con el libro con escritos que escribo y ahora pronto, que fue un libro me he recordado porque he escrito en algunos páginas las primeras páginas de este libro más que en el libro un cuento, por ejemplo, un monjeón sabes lo que en el teatro, es que si no es un rito, un guión de alguna obra detrás entonces esta no, no es una verdad es que creo que esta una de las características de la obra, la verdad y para algunos puede ser pero a mi, para el raro o sea, a mi me gustaría el siguiente, entonces yo te lo encuentro, cerca me parece que estoy haciendo una obra no lo sé espero que me vaya va a mejorar, pero no creo que las personas no creen creo que no creo creo que hay una empresa y porque ahora que lo veo con el libro ahora que lo tienes en el número como si realmente fuera un guión o sea, cuando lo que es el poncer lindo, cuando lo que es parece parece como si tú estuvieras leyendo como una obra que tienes que decir muy bien y no sé te voy a encantar porque está escrito muy bien por supuesto pero el mismo libro es muy raro la verdad es que te cuento algo y a mi me gusta mucho los libros donde hay muchos diálogos prefiero que hay muchos diálogos pero que sea profundo cuando el diálogo me pido las personas así le preguntan esto no me entretiene digamos así si me imagino la escena pero me quedo como mucho aburrida así no entonces mi utiliza me he te he me en este Será que hay otro, otro, otro comentario, por un minuto de mi madre. Paso en el cardíe, voy aquí, puedo con el nariz, mi llamo al cardíeo, ¿valdo bien? ¿Tienes un punto de volumen? No sé, tengo un poco de volumen, pero elijo en elстро cual. El DJ, tengo un poco de volumen y ayudando a rellenar y cuid kann, como nunca. Es así, tengo un poco de volumen, el libro de mi ser viene de la redimensionada a la tona con el libro tratando que a menudo que es un metro como rico, cinco kilómetros, cinco kilómetros y cinco kilómetros, cinco kilómetros, cinco kilómetros, cinco kilómetros y a poco de lo que quiero decir, el libro de mi ser es elevado a mi ser y en el área, corre el printout, corre el aire hay algo que quiero decir, cuando hay libros con diálogos así yo tengo una emoción para la actuación, no sé si yo lo he hecho antes bueno, me encanta, me encanta, me encanta actuar me encanta ser la actriz de la verdad pero la actriz de teatro, me encanta ser la actriz de teatro me encanta ser la actriz de teatro, me encanta ser la actriz de teatro me encanta ser la actriz de teatro cuando voy a hacer libros con los diálogos escritos también me encanta ser la actriz de teatro, me encanta ser la actriz de teatro en el barco de retribuirle a ponerte...? picos que suena el mac... pas bien van a meter al west v reminded me duro d Ajari el ar el lontano si cabide argentina el ar el lontano solo me disto detigo adumino a cuarta ¿Qué es esto? Yo le voy a poner un poco de rato Yo le voy a poner un poco de rato ¿Qué es esto? Mira que preciosa Siempre me ha encantado la popo gel y siempre me va a encantar Tanto por el sonido como para la relajación visual Museo de la Llave del Maceo de la Llave del Maceo de la Ciencia ¡Suscríbete! 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 A A D A A A A A A A agata c h r i s t i e gris agato gris este es mi nuevo libro que he comprado y 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 pink con estos estás listo y 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 es la primera vez que los pruebo en un video con el 3 tío así que puedes imaginar mi emoción ahora mismo bueno y 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 que bien quita el amarillo con el azul yo amo los colores y si son colores tan intensos me encantan aún más y 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 que tiene yo amo 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 el olor de los cuadernos o de los libros mamma mia definitivamente uno de mis olores favoritos en el mundo y 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 por cierto me encanta el color es tan fuerte tan interesante y 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 el sonido del plástico y 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